Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana, bienvenidos nuevamente a mi canal Nueva Semana, Nuevo Video. Y como dice el título de este video, esta es una pregunta que me han hecho varias veces, sobre todo las chicas, y quieren saber, de acuerdo a este cliché que hay en la cabeza de mucha gente, si es que los franceses son o no románticos. Bueno, este cliché viene de muchos lugares, desde caricaturas infantiles, como los Looney Tunes, con Pepe Le Pew, que mucha gente debe conocerlo, y por eso es que, por ejemplo, yo me vine a enterar aquí que muchos franceses no sabían que Pepe Le Pew en otras versiones, porque obviamente en la versión francesa, en los Looney Tunes, todos hablan en francés, pero no saben que en la versión en español y en la versión en inglés, Pepe Le Pew es el único que tiene un acento francés, y por eso es que dicen que los franceses también apestan. Pero bueno, no nos desfixó del tema. El tema es que, desde caricaturas como Pepe Le Pew hasta Medianoche en París, de Woody Allen, todas esas ideas románticas sobre París, siempre han estado flotando en el aire, y siempre han estado en la mente de la gente. Es por eso que da la idea, da el sueño de que los hombres franceses son románticos. Bueno, lo primero que voy a decir, antes de entrar en detalles, es que puedes encontrar todo tipo de gente en todos lados. Gente buena, gente mala, gente que es súper buena onda, gente muy linda, gente que es no tan buena onda, digamos. Pero, digamos, vamos a generalizar un poco para poder responder la pregunta de este video. Así que, sigan mirando. Es inevitable hacer una comparación, para los que no saben o ven en el canal por primera vez. Yo soy peruana, vengo de Lima, y bueno, en el tema del contacto con el sexo masculino, sí encuentro de que, en general, con los hombres franceses hay un tema un poco más de respeto, hay un tema de menos agresión, por algo sencillo como, por ejemplo, ir en la calle con una minifalda en verano. No sientes esa intención agresiva, ¿sabes? Como que quieren tocarte, o que quieren acosarte. O estas cosas básicas de respeto, como que respeto 101, respeto básico. Encuentro que se respetan y están bastante presentes con los chicos y con los hombres aquí en París, donde yo vivo. No tienen la mayoría, no diré todos, pero la mayoría encuentro, he encontrado yo, que no tienen esta idea de posesión de la mujer como un objeto, que es algo que se ve muchísimo en Lima. Bueno, si están viendo este video desde Lima o desde Perú, estarán muy al tanto de los casos de feminicidio, de los casos de agresión de la mujer que se han dado últimamente, desde casos terribles como el de Viagreda, de todas maneras, me parece que es en este momento uno de los referentes más frescos que tenemos en la cabeza, pero es algo que se ha dado por años. Entonces, en comparación encuentro que aquí los hombres no son tan posesivos, que eso es algo que encuentro bastante tranquilizador. Pero ahora, no todo es color de rosa. Si bien, en comparación a lo que yo he vivido desde pequeña, encuentro que la sociedad francesa es bastante más igualitaria, digamos, hombres y mujeres, hay un respeto universal por el ser humano, hay que tratarse todos con respeto y tratarse por igual. Sí encuentro que son un poco machistas, y varias mujeres francesas me han comentado esto cuando hemos tenido conversaciones, en el sentido de que la idea de tener una presidencia, una presidenta francesa, bueno, eso nunca ha ocurrido en Francia, y la gente lo siente como bastante improbable, a pesar de que haya habido candidatas como Marine Le Pen para la presidencia desde hace poco, que bueno, Marine Le Pen tampoco es que sea el personaje más popular en Francia, pero una idea de una mujer ocupando un alto cargo, ya sea político, incluso sea en un ámbito laboral. He escuchado muchas amigas francesas que dicen que eso falta bastante en Francia para que esas cosas sucedan y que la situación podría mejorarse bastante, bastante más. Y que no importa que hayan habido feministas, porque claro, en Francia su lema es igualdad, fraternidad, libertad, o sea, igualdad, egalité es lo primero que ponen, pero me dicen que, bueno, que es el marketing de Francia y que está bastante bueno, pero en la práctica no es tanto así, y aunque tengan, digamos, feministas, intelectuales como Simone de Beauvoir, como Simone Weil, que son bastante conocidas incluso a nivel mundial, por los textos que han escrito y por las ideas que han aportado, aún hay un largo tramo que recorrer en Francia refiriéndose a la igualdad de géneros. Pero bueno, entrando un poco más a ejemplos concretos con mi experiencia personal, he encontrado que en general, otra vez generalizando, pero tratando de dar una respuesta a esta pregunta de si los franceses son o no románticos, escuchan bastante, son bastante atentos a lo que estás diciendo, a tus ideas, a cómo te expresas, a cómo argumentas, a cómo te ves también, la gente le da mucha, mucha, mucha importancia a la imagen, bueno, es un país que le encanta todo lo que está referido a la belleza, al lujo, a la moda, ellos son así, es cultural, entonces eso lo toman mucho en cuenta, que podría parecer un poco superficial, pero yo encuentro que es bastante detallista, a mí me gusta. No son fans de los clichés como San Valentín, como estas épocas que ellos perciben como más americanas, no son tan entusiastas, digamos de esa manera, hay un chiste que dice que los franceses y sobre todo los paresinos nunca se emocionan por nada, nunca sonríen, siempre tienen como el mismo gesto, como intelectual, ¿sabes? Como que todo les pesa, como que todo es demasiado abrumador, demasiado pensamiento en su cabeza, entonces el resultado es que siempre están con la misma cara, que es así. Y si sonríes es porque, si tú eres mujer y sonríes es porque eres turista, o tienes una enfermedad mental, o porque quieres sexo. Eso está medio raro, la verdad no me gusta mucho, porque naturalmente yo como mujer latinoamericana, como mujer peruana, como mujer latina, sonrío espontáneamente, es mi manera de interactuar y comunicarme con la gente, entonces con eso he tenido un par de problemas aquí en París, pero bueno, digamos nada grave. Y para no desviar la curva de lo que estaba contándoles sobre mi experiencia personal, bueno, tuve mi primer enamorado francés cuando tenía 17, de hecho, y fue una linda experiencia, porque en esa época, cuando estás saliendo de la adolescencia, entrando a la juventud, él fue una persona que nunca me imponía ningún tipo de cosa, no me decía nada, si yo quería vestirme de tal o cual manera, o si quería arreglarme, de hecho, en esa época me comenzaba a tener el bicho del blog, para comenzar Androgyny, y él me decía, ah, pero mira qué interesante, nada de como que bajonearme con la idea, ni qué cosa estás haciendo, ni mirarlo como algo raro, fue, bueno, al menos en mi experiencia tuve bastante suerte, y fue un chico que discutíamos bastante, conversábamos bastante, pero discutir no era sinónimo de pelearse, y yo a veces me daba cuenta, de que cuando discutíamos, él me, en cierto momento me exaltaba y me exasperaba, y él me decía, Adriana, ¿por qué te exaltas? Solamente estamos compartiendo, y no tenemos que pensar lo mismo, pero yo estaba ya como que ya lista, lista para la pelea, pero él me decía, tranquilo, o sea, no tiene por qué ser siempre así, me di cuenta también que había un tema de, de, de argumentar y de debatir, que estaba bastante, es como intrínseco en ellos, que me parece que estaba súper bueno, porque es un tema bastante mental y civilizado, finalmente poder compartir con la gente, sin agarrarte a golpes, y luego bueno, ahora, como si me siguen por Instagram, y por ahí en esto queda un poquito, podrán haberse dado cuenta de que, hace más o menos medio año, estoy en una relación con, bueno yo lo llamo señor androgyny, por temas de su trabajo, prefiero no decir, no compartir mucho sobre él, por eso es que no les he posteado demasiado, ni siquiera he posteado su nombre, o quién es que hace, prefiero mantenerlo en perfil bajo, en un tema, realmente por él, pero bueno, algunas cosas que me han preguntado, todo el mundo, sobre todo cuando, el 14 de febrero de este año, lancé y anuncié, digamos que estaba con él, la gente empezaba a bombardear de preguntas, no respondí casi ninguna, pero bueno, algunas cosas así, a grosso modo, él tiene siete años más que yo, es francés, es de París, pero ahorita vive en Londres, por su trabajo, pero se va a mudar de vuelta, y la gran pregunta que la gente decía, ¿cómo se conocieron? ¿cómo se conocieron? y yo, bueno, sinceramente, y acá en ese video lo digo así, abiertamente, nosotros nos conocimos por Tinder, ¿cómo así? Bueno, yo llegué a París, y como nueva persona, que llega a esta ciudad, y quiere salir al inicio, quiere conocer gente, quiere comenzar a interactuar, para no estar solamente, de tu casa a la escuela, a la escuela, a tu casa, a tu casa, a la escuela, a tu casa, me bajé Tinder, comencé a utilizarlo, y comencé a conocer chicos, me parece que eso, hay un estigma, encontrar en Lima, que viene estigma en Tinder, que me parecía, lo voy a decir, bastante hipócrita, porque, depende totalmente, esta aplicación, depende totalmente del uso, que tú le des, qué es lo que estás buscando, si quieres salir con alguien, quieres conocer a alguien, quieres divertirte una noche, o sea, buscando a alguien, para una relación, depende totalmente de ti, no significa que estás en Tinder, porque, ay, te alocaste, y ahora quieres, sacar todas las barreras, y comenzar a probar cosas nuevas, por todos lados, depende totalmente de ti, lo que quieras hacer, con este tipo de, de aplicaciones y tecnología, así que yo empecé a salir, comencé a conocer gente, algunos chicos, me parecía genial, y en una de esas lo conocí a él, y comenzamos a salir, tranquilamente al inicio, y después me di cuenta que, había una conexión, como para una relación, pero, pero fue genial, fue genial, en verdad, estoy súper feliz con él, pero mi punto siendo que, para cerrar esta idea de Tinder, de que siento que, es muy hipócrita, poner un estigma, esas aplicaciones en el 2018, porque, si se dan cuenta, es básicamente, la interfaz, es lo que cambia, no cambia nada más, es como estar en un bar, o en una fiesta, donde la gente dice que, como que también puedes conocer gente, digamos, de una manera más natural, no se quede natural, en que estés en un lugar oscuro, estés ebrio, y la otra persona, esté ebria, o drogada, o entonces, o lo que tú quieras, y se conocen naturalmente, de esta manera, no lo sé, no lo sé, o sea, en un lugar, donde hay una bulla terrible, de la música, que ni siquiera puedes escuchar, lo que la otra persona, te está diciendo, tienes que gritar, en el oído de alguien, toda la noche, no lo sé, no lo sé, me parece simplemente, que es una manera, para, de un lado, ese contacto, primer contacto inicial, de, mires a alguien, la otra persona te mira, le gustas, no sé, si le gusta, no le gusta, leer o no le hablo, simplemente, quita esta barrera, porque te confirma, que se gustan, y comiencen a conversar, puede que sea genial, puede que no sea tan genial, puede que por el momento no, más adelante, si, no lo sé, pero, a mí me funcionó, y encontré, que, en mi experiencia, con el señor Androini, los franceses, son bastante románticos, y, aunque las cosas, pueden ir bastante rápido, en cuenta que, bueno, al menos él, bastante sincero, ahora, debo decir, que no todas mis experiencias, en Tinder, fueron así, algunas fueron bastante trágicas, y dramáticas, y estresantes, pero, al final, creo que también depende, del buen juicio de cada una, de cómo llevar, una situación, y eso depende también, que tan madura sea la persona, y que tan madura sea la otra persona, y, cómo, tomas buenas, o malas decisiones, finalmente, para cerrar un poco este video, quiero aclarar, de que, toda esta, toda esta reflexión, depende mucho también, de que considere cada una, como algo romántico, por ejemplo, para mí, y esto lo vamos a decir, para cerrar, una persona romántica, un chico romántico, no es exactamente, el que te compra mil cosas, chocolates, flores, peluches, porque, también les voy a decir esto, de una manera muy sincera, parece que comprar esas cosas, es como el comodín, o sea, es como, es lo más genérico, que le puedes regalar a alguien, para decirle que, que tiene sentimientos, es como decir, no te conozco, así que te voy a regalar esto, que sé que es una apuesta segura, para que pienses que te quiero, entonces, para mí, ser romántico, no se define para nada, en esa clase, de obsequios, sino, en mi experiencia personal, ser romántico, es mucho más, conocer a la otra persona, saber qué libros le gusta leer, qué películas le gusta ver, incluso, qué tipo de perfume, le gusta usar, en el caso del señor Androini, como, obviamente, está, es un nuevo mundo para él, el hecho de salir con una peruana, incluso de salir con una latina, porque nunca había salido con una, es, ahora que cada vez que ve algo, no sé, en Londres, se encuentra una tienda con chocolate peruano, ya está ahí, caracho, en primera fila, listo para comprar, si ve que hay un restaurante nuevo en París, de comida peruana, siempre me dice, hay que ir, hay que probar, porque sabe que, extraño un poco la comida, y que, y que cualquier experiencia culinaria, de Perú en París, es bienvenida, entonces, siempre está pendiente, y siempre está pensando en cosas que, porque ya me está, porque ya me conoce, y me sigue conociendo, que piensa que a mí me pueden gustar, entonces, para mí, ser romántico, ese sentido, de conocer realmente a la otra persona, de escuchar a la otra persona, no solamente, de llenarte de regalos, y bombardarte con cosas que, que le podrías regalar, literal, a cualquiera, entonces, para redondear un poco esta pregunta, de si los franceses son, o no románticos, en mi experiencia personal, yo he encontrado que, si lo son, nuevamente, no todos, no todos son increíbles, no todo es color de rosa, pero sería, básicamente, que hacer la misma pregunta, con los peruanos, y, sé que hay chicos, que son súper románticos, en Perú, tenía muchos amigos, que, eran increíbles, con sus noves, veía sus relaciones, y decía, bien amigo, tú eres un hombre, de bien, pero, digamos, eso es una generalización, así que, si tienen alguna duda, o comentario, o una experiencia personal, que les gustaría compartir, porque, yo sé que muchas chicas, que me han escrito, sobre todo, como que, ay, yo también tengo una relación, con un francés, y él es así, 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 y me han dejado, testamentos de este tamaño, en Instagram, pueden compartirlo, también, en este video, y, preguntarme, qué les gustaría ver, en el video, de la próxima semana, con respecto a, vivir en Francia, o, cómo es que hago, para hablar francés, hasta ahora, nadie ha preguntado eso, y, porque no he hablado, de, o sea, puedo hablar francés, pero no he hablado francés, en, en mis instastories, o todavía en el canal de YouTube, y, a menos que tengan curiosidad, si quieren saberlo, pónganlo en los comentarios, y hacemos un video de esto, la próxima semana, así que nos vemos, chao, chao,